Hola a todos, ¿cómo están? Hoy es 18 de agosto del 2017, viernes. Y bueno, hacemos este video porque habían temas muy interesantes para ser tratados, sobre todo dados los contextos y los eventos que se dieron a nivel internacional. Hubo terrorismo en Barcelona, hubo un evento muy peculiar en la ciudad de Charlottesville, en Estados Unidos, evento que despertó ciertas polémicas y despertó ciertas discusiones históricas respecto a la cuestión de la esclavitud a nivel mundial. Y aprovecharemos para hablar también sobre la esclavitud en Paraguay, cómo fue. Pero en primer lugar hay que dejar en claro cierto asunto. Lo ocurrido en Charlottesville, Estados Unidos, en realidad tiene otros tintes distintos a la mera visión histórica de las cosas. Hay muchas cuestiones involucradas y envueltas en esa situación. Y solamente diré que en mayor o menor medida, todos los países de Occidente, nuestra civilización occidental cristiana y con sus principios greco-latinos de enfocarse siempre en la persona y en la dignidad de las personas, fue la que abolió en primer lugar y la única en realidad de todas las civilizaciones que se conocen, que ha trabajado en la abolición de la esclavitud y ha luchado siempre para dignificar a las personas. Es cierto que de repente la esclavitud cambió de denominación o de nombre o de métodos, pero al fin y al cabo siempre fue Occidente la que luchó en contra de la esclavitud. En Estados Unidos incluso se peleó una sangrienta guerra civil, que es cierto, hasta hoy despierta sus polémicas y quizás fue parte de la marcha que se dio en Charlottesville, el origen de toda la cuestión, pero no hablaremos de eso tanto ahora. Vamos a mencionar, sí, brevemente cómo fue la esclavitud en Paraguay. Y voy a empezar leyendo un fragmento de una obra, lo seleccioné especialmente para que se tengan en cuenta. Dice este fragmento, Pero como eran crudas e indigestivas estas leyes de Carlos Antonio López, hubo un acto promulgado muy pronto durante el gobierno consular, tan sabio y tan justo como para redimir las faltas y defectos de los otros. Una ley que aparece como una refutación ante varios de los principales estadistas de los Estados Unidos en ese tiempo, muchos de los cuales trabajaban para perpetuar esa suma de todas las villanías, la cual este gobierno de dos cónsules iletrados, dice este autor, por mero sentido de buena política y justicia natural, buscaron abatir y finalmente destruir. Esa ley proponía la extinción gradual de la esclavitud y si se hubiera tenido una ley similar en los Estados Unidos antes de la guerra civil, hubiera dejado extinta a la esclavitud y salvado a nuestra nación de esa gran rebelión. Lo dice nada más y nada menos que Charles Washburn en su obra History of Paraguay, volumen 1, páginas 348 a la 349, la edición del 1871 que yo tengo. Y pueden buscar si quieren. Señores, nosotros en Paraguay habremos sido una de las primeras naciones del mundo en Occidente en tomar una medida tan, como te cuenta Washburn, como te cuenta Washburn, tan importante y radical para la extinción de la esclavitud como fue la que tomó don Carlos Antonio López. Incluso Washburn dice más. Dice que los paraguayos, con la mera existencia de esta ley, fue más que suficiente para que muchos paraguayos espontáneamente liberaran a sus esclavos, que muchos esclavos compraran su libertad en las esclavaturas del Estado. Incluso los esclavos que no se sentían bien con sus dueños, pedían permiso para tener otros dueños. Esto lo dice Washburn, no lo dice Oleari, no lo dice Manuel Domínguez, no lo dice Natalicio González, no son los mitificadores, lo dice Washburn. Y él estuvo ahí, él vio con sus propios ojos. Y para colmo, tenemos testimonios de otro que no es amigo particularmente de Francis López, Cunningham Graham. En su obra Retrato de un dictador, Francisco Solano López, nos dice que en Paraguay nunca existió la esclavitud, porque incluso los negros que vivían bajo control de las familias, o de ciertas familias privilegiadas, eran tratados como si fueran familia, eran tratados como si fueran uno más de ellos. Tanto es así que la esclavitud, mucho antes ya estaba de facto extinta en el país. Esto lo dice Cunningham Graham en la obra citada que mencioné. Y Alfred de Merseille, un extranjero que también estuvo en Paraguay y que no era amigo de Francis López tampoco, nos dice que mientras estuvo en Paraguay no llegó a contar más de mil esclavos en todo el país. Alfred de Merseille en su Historia del Paraguay, volumen segundo, dice eso. Entonces, y cabe aclarar que la abolición de la esclavitud no se inicia con Don Carlos, se inicia con el doctor Francia, porque fue él el primero en abolir y en dar libertad a muchísimos esclavos. ¿Por qué hay que decir esto? Porque existe una corriente de falsificadores de la historia, los legionarios de toda la vida, acompañados por los neovolcheviques que están para destruir siempre y para falsificar siempre todo, que inventan historias, inventan cuentos, dicen cosas que no son ciertas, por ejemplo que un invento de Josefina Plath, esta poetastra miserable que dice que en Paraguay antes de la Gran Guerra de 1864 a 1870 habían 25 mil esclavos. ¿No se sabe de dónde saca ella ese número? De su mente saca ese número. Y este número se transmitió en estos pseudo historiadores sin que pudieran demostrar esa realidad, teniendo el testimonio de Demersaí diciendo que no contó mil esclavos en Paraguay estando él en 1855 acá. Estos falsificadores de la historia con eso lo que buscan es decir que supuestamente Paraguay también era un país esclavista, también era un país esclavócrata y que por eso no se le puede criticar al Brasil que tenía de 9 millones de habitantes el 33% de su población era esclava, 3 millones de esclavos. Muy distinto a lo que pasaba acá. Como nos cuentan Washburn, Cunningham, Graham, de Merseille, que estuvieron. Muy, pero muy distinto. Entonces, sobre la esclavitud del Paraguay hay que decir que Francia y los López fueron los que la abolieron de manera gradual y que en 1870 los legionarios lo único que hicieron con su constitución fue ratificar algo que ya existía de facto en el país. En el país ya no había esclavitud. Ellos lo pusieron en el papel nada más. Algo que ya no había. Y también fue un acto político porque como explica Carlos Ubizarreta explicaba en un famoso periódico de la época que se llamaba El Orden decía ese acto en realidad no se hizo para abolir la esclavitud porque eso ya estaba abolido en el Paraguay. La constitución legionaria de 1870 se estableció y se escribió eso de que en Paraguay estaba abolida la esclavitud porque los brasileños llevaban a muchos paraguayos a la fuerza a los cafetales para ser esclavos. Entonces era necesario poner eso. Eso que en realidad ya no había en Paraguay. Era como que alguien venga y escriba en Paraguay ya no existen los dinosaurios. Los dinosaurios ya estaban extintos hace tiempo y en tiempos de Francia y los López ya se había extinto la esclavitud. Lo único que hicieron los legionarios fue ratificar algo que ya existía. Y eso es lo que podemos hablar brevemente en menos de 10 minutos sobre el tema de la esclavitud de Paraguay. Un tema espinoso a nivel mundial pero que nosotros en Occidente podemos decir hemos luchado desde hace centenares de años para que ya no exista la esclavitud. Mientras que actualmente en varios países del mundo en Asia y en África siguen habiendo esclavos. Hasta la próxima.